Seguimos. Por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, fue detenido Bernardo N., exfuncionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado durante la pasada administración estatal. Según el reporte oficial, la mañana de este viernes a las 8.27 en la zona de Las Ánimas, en Jalapa, se realizó la aprehensión derivada del proceso penal 318-2019. De esta manera, se dio cumplimiento al mandamiento judicial luego de que, mediante realización de operativos de búsqueda y localización, luego de ser ordenada su aprehensión al quedar demostrada su probable participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. Bernardo N. se desempeñó como servidor público de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, donde, supuestamente, desvió recursos que tenía como prioridad ser canalizados a los servicios de salud en el Estado. De igual forma, se dio a conocer que, dentro del mismo proceso penal, se giró orden de aprehensión contra Clementina Guerrero, ex titular de Finanzas y actual tesorera del Ayuntamiento de Jalapa. Asimismo, se busca a Adriana Bicón y a Luis Francisco Viroes. ¡Gracias!